Durante su intervención en la cumbre de alcaldes realizada el pasado jueves en Córdoba, Analuz Bedoya, mandataria de Ciénaga de Oro, le hizo un llamado al ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, para que esa cartera respalde proyectos que busquen detener la erosión en varias zonas del municipio. Bedoya aseguró que, al cabo de cinco años, uno de los corregimientos afectados por la erosión que provoca los arroyos desaparecería. La alcaldesa denunció que la problemática es propiciada en gran parte por la explotación indiscriminada de material para construcción. Hay un problema gigante ambiental y es lo que afecta al corregimiento de Tijihuayán, las piedras y la uneta. Ha sido la explotación irracional de la arena. Con esta explotación de la arena se ha conseguido que más de 40 casas se derrumben y se pierdan. Hay un problema gigante ambiental y es lo que afecta al corregimiento de Tijihuayán, las piedras y la uneta. Ha sido la explotación irracional de la arena. Con esta explotación de la arena se ha conseguido que más de 40 casas se derrumben y se pierdan. Necesitamos ya, junto con la Unidad Nacional de Riesgo, el Ministerio de Ambiente y la CBS, por supuesto, hacer ese plan de contingencia grande, porque de no llegarse a intervenir en estos momentos, estaríamos ocasionando en cinco años la desaparición total de ese corregimiento. En corregimientos como San Antonio, la sovocación de tierra que de forma progresiva viene causando el arroyo ya se llevó un colegio.